Alvarito, hola. Soy... Y te extrañará mucho que en vez de llamarte por teléfono te esté grabando, que es una cosa poco típica de nuestra familia, pero tengo que contaros una cosa a los dos hermanos, y tengo aquí a Fer, en su... conmigo, y entonces te vamos a grabar esto para que tú estés también, tengas de primera mano, toda esta información. Se trata de la historia de la venta del cuadro de Don Valentín. Es una historia que vale la pena conocer, y además es una historia muy bonita de nuestra familia. El capítulo primero se llama La lista. Yo creo que esto ocurrió más o menos a principios de siglo, no te puedo decir qué año, que un día la abuela me hizo un encargo, me vino a ver y me dijo, nuestro deseo de tu padre y mío es que todos los objetos de la casa del... que ha heredado vuestro padre del abuelo... sean para vuestro padre, o sea, mi hermano Fernando, vuestro padre. Y te encargo de que se cumpla este deseo. Entonces yo le dije inmediatamente, mira mamá, yo cumplo ese deseo por supuesto, pero necesito indispensablemente que me lo pongáis por escrito y que me hagáis una lista de los objetos que queréis que sean para Fernando. Ah, muy bien, muy bien. Entonces así quedó la cosa. Yo le recordaba de vez en cuando, le decía, oye, acordaros de la lista de Fernando. Bueno, sí, 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 pero se escaqueaban bastante, yo creo que les daba bastante pereza, ocupadísimos siempre, y fueron pasando los años y la lista no se hacía. Hasta que en un momento dado se fueron haciendo un poco mayores y empecé a preocuparme de que esa lista no se iba a hacer. Con lo cual un día les puse un ultimátum, un poco pesada, y les dije, mira, de esta misma tarde ya no puede pasar, tenéis que hacer esa lista. Y efectivamente la hicieron. En esa lista estaba, por supuesto, el cuadro de Don Valentín, considerado como el mejor cuadro, el más bonito de la casa, sin ninguna duda, pero sin sospechar su valor real. Vuestro padre no tuvo ninguna intervención en todo este asunto. Cuando yo le conté que papá y mamá habían hecho esta lista, me dijo que él era muy consciente de que le habían dejado esas cosas para conservarlas, y que si alguna vez vendía alguna, la repartiría entre sus hermanos. Capítulo segundo, el cuadro. Un día, que yo ya, por desgracia, vivía en su casa, me llamó y me llamó por teléfono para decirme que vuestra madre había ido llorando a verle, a contarle la deuda de los 7 millones que no podían cubrir con la venta de las fincas. Se creó inmediatamente un gabinete de crisis entre los hermanos, la dio la idea de Don Valentín, se movió espectacularmente, y Don Valentín pasó de valer unos cientos de miles de euros, en el mejor de los casos, a valer más de 6 millones. Fin del capítulo segundo. Capítulo tercero, el título de propiedad. Ya teníamos el bien para afrontar la deuda. Pero no era propiedad de vuestro padre. Capítulo tercero nos explicó que la mera presencia del cuadro en una lista del testamento no constituía título de propiedad. Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro, tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió. Para ello tuvimos que valorar a ojo y a toda prisa todos los objetos de la lista, pero por mucho que intentábamos inflarlos, había tanta desproporción con Don Valentín que hubo que añadir alguno más. Nos dijo que hay que meter más cosas. Incluso, me cuenta tu padre, que metió la escopeta de oro del... que ya era suya desde que murió el... porque la heredó directamente. Él inventó una fecha que le pareció digna del acontecimiento, que era el 30 de mayo de 2006, día de San Fernando, para que se produjera la donación. Para el... fue un verdadero problema, problema de conciencia, afirmar una mentira. Tanto es así que se negó a firmar, fue a firmar y se marchó y dijo que él no firmaba. Y al día siguiente volvió y firmó para salvar a su hermano. ¡Gracias!